Uh, 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 BK, Johnny T, la melodía de la calle Me estoy enamorando de ti Y quisiera saber si tú sientes lo mismo por mí Me estoy enamorando de ti De tu forma de ser No me digas que no, bebé Yo te confieso amor, al inicio de esta relación No sentía nada por ti Y decía que tú serías en la última en que me fijaría Pero empecé a conocerte Y empecé a enamorarme De tus detalles De tu belleza De tu forma de ser Y tuvo un déjà vu en mi mente De esos que no son muy frecuentes Pero te merecía Que tú eres El amor que tanto esperé Me estoy enamorando de ti Y quisiera saber Si tú sientes lo mismo por mí Me estoy enamorando de ti De tu forma de ser No me digas que no, dame un sí Baby Fíjate en mí No me digas que no, dame un sí Yo me pregunto si es que tú no te das cuenta Que el amor está tocando a tu cuerpo A tu vida yo quisiera entrar Y entregarte estas ganas de amar Me pregunto si es que tú no te das cuenta Que el amor está tocando a tu puerta A tu vida yo quisiera entrar Y entregarte estas ganas de amar Me estoy enamorando de ti Y quisiera saber Si tú sientes lo mismo por mí Me estoy enamorando de ti De tu forma de ser No me digas que no, bebé Yo, nena Solo con mirarte Me brilla el mundo No digas nada Que con un solo beso tuyo Sabes que este sentimiento Lo que siento que siento por ti El recíproco No me digas que no, dame un sí No me digas que no, dame un sí No me digas que no, dame un sí Porque el amor existe Yo soy un testimonio vivo de esto Gracias bebé Shonity La melodía de la calle